El 2004 fue el último año de Mirka de Llanos en primer impacto. Su salida tomó por sorpresa a muchos, y aunque han pasado 14 años, la periodista cubano-americana siempre ha tenido las puertas abiertas en la cadena en la que se formó y alcanzó la fama. Aquí la ven en el año 1999. Este fue el debut de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro, y junto a María Celeste Arraraz, presentó el desfile de famosos por la alfombra roja. Este jueves, Mirka regresa como presentadora de Noche de Estrellas, y viajó desde Los Ángeles para esta ocasión tan especial. Así fue nuestro encuentro. ¿Cómo estás? La última vez que nos vio fue en Washington. En el 2009, fue invitada al Mes de la Hispanidad en la Casa Blanca, y aunque seguimos igualitos, este es un buen momento para recordar y pasear por la Ciudad del Sol. Así que vamos. ¡Vamos! ¡A recorrer Miami! Mirka te llevó un viaje al pasado, y un chaperón nos acompaña. Él es Juan Carlos, mi camarógrafo. Yo lo conozco. Él siempre anda en mi carro, aunque no está haciendo entrevista. Oye, cuéntame, ¿qué se siente regresar a la alfombra de Premio Lo Nuestro? Estaba viendo el video, 1999, que era una edición especial de Primer Impacto. Exactamente, porque no sabían todavía si iba a funcionar lo de la alfombra roja o no, y querían andar cautelosamente, sabes que, o sea, en Univision tenían que probar a ver si esto iba a funcionar, y luego fue un boom grandísimo, y todos los años empezamos a hacer entonces ese free show, que se le decía de Premio Lo Nuestro, que se convirtió en el programa en sí de la alfombra roja. Así que, uy, súper emocionada, y es un gran honor de que me invitaran a participar una vez más. Me encanta, o sea, es lo que yo hago y es lo que llevo en la sangre, así que yo feliz. ¿Y sabes qué? Para esa época está bien pegado, son by four. ¿Y tú no cantas, Mirka? Y es que Mirka prefiere que le canten, como lo hacía Luis Miguel cuando eran novios, un tórrido romance que muchos televidentes de Primer Impacto no le perdonan. Mirka, te voy a hacer una pregunta y yo quiero que tú me digas la verdad. Dime. ¿Tiene la culpa, Luis Miguel, de que tú te hayas ido de Primer Impacto? No, absolutamente no, rotundamente no. Todo lo que dice la gente no es cierto, y eso yo lo he dicho mil veces, pero la gente sabe que se cree cualquier cosa que ponen al aire, pero no, eso no tiene, nunca tuvo nada que ver. Bueno, Luis Miguel, qué bueno que estás con nosotros en el programa. Estas imágenes son de la primera entrevista de Mirka al cantante en el año 1999. Un allegado a la disquera del artista nos aseguró que fue él quien solicitó que ella condujera la entrevista, porque la veía por televisión y soñaba con tenerla frente a frente, aunque la periodista también negó que Cupido los haya flechado ese día. Fue tremendo exclusivo. Sí, así es. Pues sí, pero ¿sabes qué? Yo en ese entonces yo me casé, yo me casaba dos semanas más tarde de eso. Tras su divorcio, finalmente Luis Miguel cumplió su sueño, conquistar a nuestra Mirka de Llanos. Todo comenzó con este encuentro en República Dominicana para una posible segunda entrevista. Él estaba tan interesado que por primera vez permitió que nuestras cámaras grabaran su llegada en este avión privado, su ensayo y hasta su salida del escenario empapado de sudor. La entrevista nunca cedió, pero floreció un romance que duró más de dos años. ¿Cómo está el corazón? ¿Tienes novio? ¿Tienes pareja? No, no tengo novio, Toni. Como que te cambió la voz. No te hagas. ¿Qué es eso? Oye, y... La música que puse de fondo también. Oh. No, en serio, en serio, en mi querida, ¿estás solita o...? No, no, no tengo novio, verdaderamente. ¿Cómo que cómo puede ser? ¿Cómo que cómo puede ser? Una mujer profesional. No, pero es que no es solamente... Una chica de impacto. Mira, mira, déjame explicarte algo. No es solamente que a uno alguien lo quiera escoger, sino que uno, como la mujer, también escoge. Este fue el esposo que escogió después de su sonado romance con Luis Miguel. El matrimonio con Ulises Alonso terminó en divorcio, tras el arresto del joven por violencia doméstica. He pasado situaciones que no han sido las mejores decisiones en mi vida, entonces quiero tomar una decisión... ¿Cómo cuáles? ...correcta. Como mis matrimonios en el pasado, he escogido tal vez no de una forma impulsiva. Y lo lindo del caso es que uno aprende a través del tiempo a tomar mejores decisiones. Así que gracias a Dios que Dios nos da nuevas oportunidades cada día. Y aunque uno cometa errores, todavía estoy aquí, todavía estoy viva, todavía tengo energía, todavía estoy profesional. Sigue bella. Gracias, Tony. Y tengo todo el deseo de seguir adelante, seguir trabajando arduamente. Por esta ruta llegamos a su alma mater, la Universidad de Miami. Aquí fue donde Mirka se formó como periodista. La comisión de Miami decide que hay suficiente, evidente... Tras graduarse, trabajó en la filiala de Univision en Miami y luego dio el salto a la cadena. Oye, Mirka, tú me hiciste mucha maldad en primer impacto. Sí. Una vez tú me tiraste una botella de champán, ¿te acuerdas? Por un 31. Recuerdo. Un gramo de un 31 de Navidad. Eso sí recuerdo. Recuerdo otra vez que te hipnotizaron. Un parto, simular un parto. O sea, puja yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Puja! ¡Ay! ¡Ay! Tanta risa nos abrió el apetito y Mirka se antojó de café cubano y croquetas. Y como estos encuentros no se dan todos los días, una bailadita dimos en plena vía. ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!